¡No! ¿Dónde? Saltamos. ¿Por aquí? ¡No! 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 ¡Tío! ¡No! ¡Quería correr! ¡Quería correr por las paredes! ¡Y me molaba! ¡Jerónimo! Vale, vale. Saltamos, saltamos, saltamos. ¿Hemos atravesado el suelo? ¿Hemos atravesado el suelo? ¿Hemos atravesado el suelo? ¡Soy malísimo! Vamos a saltar por aquí. Ah, que también era bueno. Ahora se ha puesto en rojo. ¡Eso me pasa por rodar, tío! ¡Wow! ¡Wow! Es que no veo nada, tío. ¡Saltar! ¿Puedo saltar? ¿Vale? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡He saltado! ¡No! 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 He ido a hacerle compañía. ¡Sí, tío! ¡He roto el juego! ¡He roto el juego! ¡He roto el juego! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 tío! Creo que llegaba. ¡Enrerilla! ¡Pillamos carrerilla! ¡Llegamos, llegamos! ¡No hemos llegado! ¡No hemos llegado! ¡No hemos llegado! ¡Enrerilla! ¡No, tío! ¿Cómo es posible, tío? ¿Cómo es posible que no llegue? ¡He muerto, sí! Vamos a pillar flow. ¿Vale? Ya veo mi siguiente objetivo para saltar. Vale, ahí está. ¡Salto! ¡No! ¡No, no, 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 tío! ¡No! ¡Sí me ha vuelto a pasar lo mismo! ¡Me ha vuelto a pasar lo mismo! ¡Salto en el último momento! ¡No, no! Corro por la pared y salto. Salto. Invierto. Salto. Ruedo para no caerme. Perfecto. ¡No, no! ¡No, no! ¡Y me caigo para atrás! ¡Es que soy tonti! ¡No, no, no, no! Vamos a ver si... ¡What! Me he buggeado, tío. Me he botado. ¡Ah! Eso es lo que quería. Vale, vale. Ya veo. Pero es que no llego a esa zona. ¡Ah, que... ¡No, no, 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 no! ¡Si salto! ¿Pillo eso, no? ¿Pillo eso? No, pillo eso. Vamos a ver. No. No, 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 no. ¡Qué mal! ¡No, no! ¡Pero qué es eso! Veo ahí la cuerda. ¡Soy tontísimo! Menos mal que esa madre. vale entiendo que el siguiente pero qué haces face pero qué haces tenías que con vale vas a correr aval pero agárrate a eso pero agárrate y no te puedes agarrar agarrar ahora no claro que no se agarra por supuesto que no se agarra con haciendo vale creo que lo estaba haciendo yo vale creo que la culpa no lo que haces he vuelto a romper el juego no vale el camino está ahí vale que haces lo que haces ha caído solo no 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 me digas que tengo que repetirlo todo por favor suicidio voy no no tenía que salir saltar para allá para la caída infinita me he puesto a rodar y he llegado me he puesto no no y me muero no 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 si te ha gustado no olvides dejar tu like y suscribirte